Así mismo, compañeros, ya está. Ingresó su voto el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, que estuvo esperando un ratito para ingresar a la sala de votación, a la mesa número uno, porque recordemos, aquí en esta escuela, las mesas de a tres comparten una misma sala donde están las máquinas de votación y él estuvo votando en una. Ya estuvo esperando un ratito porque estaba llena la sala, así que ahora ya ejerció su voto. Estuvo al grito de liberar al Partido Liberal de las Mafias, decía Efraín Alegre, ingresando a este local de votación, la escuela Cerro Corada. Presidente, para tener un poco más. Ya ha ejercido su voto, presidente. Decía, presidente, está sacándose fotos aquí, presidente. Una consulta para ver si usted ve nada más. Estuvo diciendo que llegaba a votar y liberar al Partido Liberal de las Mafias. No, digo que el grito, el grito de Partido Liberal sin Mafia es el que retumba en todo el territorio nacional. Eso es lo bueno y, así que eso nos fortalece mucho. Estamos muy contentos por eso. Hay buena participación y territorio libre de mafia, PLRA. Esa es nuestra marca. ¿Cuál va a ser su rutina ahora? ¿Eh? ¿Su rutina, Díbal? Voy a estar viendo, vamos a ver, vamos a hablar con la gente y vamos a estar haciendo el seguimiento del trámite correspondiente del día de hoy. ¿Pero el grito va a seguir su vivienda? ¿Se ve al directorio? Sí, sí, vamos a hablar. Seguramente voy a estar a mi vivienda. ¿De confiar el proceso automatizado de las máquinas? No, no, no. ¿Quién dijo eso? Solo una pregunta. Ah, no, no. Absolutamente. Nosotros confiamos en el control. El sistema está funcionando, entonces. El sistema electoral actualmente. Esperemos que así sea. Sí, sí. Pero por supuesto, pero si no, él sería ya dueño del país. Acá estamos lo que le hacemos frente, por eso no va a ser dueño del Paraguay. Presidente, usted lo había denunciado. Porque está la gente decente que va a enfrentar, que le enfrenta y que le va a vencer a la mafia. Es la pacha contra la mafia. El presidente había denunciado a un tribunal electoral paralelo. Sí, en el saguán debe estar todo eso, pero mira. Eso no va a influir. Pero usted, ¿qué crees? La forma que la mafia opera tiene muchas maneras. Dinero, control, la fiscalía, control de la justicia electoral, pero no hay nada nuevo. No sé qué es lo que les sorprende a ustedes. A esa mafia le vamos a vencer. ¿Cómo lo van a vencer? Con el pueblo, con la gente. ¿Cómo vamos a vencer hoy? Van a ver ustedes. Si se llega a... La gente... Mira, la voluntad de la gente decente. Es inmensamente superior a la fuerza del dinero de la mafia y de la mafia misma. Pero eso si usted gana. Pero es lógico que si gana la mafia, diré porque no fue la gente decente la que ganó. Pero vamos a ganar. ¿Cómo van a ser para unir a su partido? Bueno, vamos a trabajar desde mañana para unir a toda la gente decente. Nosotros, los paraguayos decentes son nuestros aliados y nuestros adversarios. Esto es la mafia. Horacio Cartes y todo su equipo. Bueno. Sí, no. Claro. Sí, señor. Así se ha hecho. Con mucha firmeza. ¿Dónde votan? Ahora proceden a la votación también de sus familiares. Está acompañado el presidente del Partido Liberal por su esposa y sus hijos. Así que van a continuar el recorrido por las distintas mesas para ejercer también el voto de sus familiares. Estamos acompañando las imágenes de ABC TV. La patria contra la mafia. Lo que se rescata también de lo que decía. Lo viene repitiendo hace tiempo. Lo viene repitiendo como una frase ya hecha. Como un eslogan casi. Estamos en la escuela Cerro Corá de Lambaré. Esta es la familia alegre, acompañada de su esposa y otra gente de su equipo político. Ya para la votación en esta jornada. Ahí estamos con Luis también, por supuesto. No hay demasiado movimiento, así que estimamos que va a ser rápido también esto que están haciendo. Me llamó la atención lo que decía Martín Areva. Lo que hay locales donde no se debía mucho movimiento. De muy baja participación, decía. Yo, de los que vi en mi trayecto, Diego, me sorprendió. Sinceramente. Y lo que estamos acompañando en general también, incluso en... A nivel país. A nivel país. A nivel país. González. Sí, la fila desde el Chaco, la fila en Oviedo, la gente en Concepción también. La verdad que teníamos otro panorama. Estamos contigo, Luis. Está esperando Efraín para votar. Así mismo, ya esperando para que voten sus familiares. Esperando a su esposa, también sus hijas y su hijo que está también acompañando lo que van a ejercer su voto aquí en la Escuela Cerro Cuara. Con respecto a la participación, decía Efraín, que hay gran participación en cuanto a las internas, por lo menos de PLRA. Aquí en la Escuela Cerro Cuara se ve alguna que otra fila, pero no demasiado larga. Gente que también permanece aparentemente después de votar, que están haciendo un poco devedores también de todo.